Buenos días a todos. Por orden de llegada, Pablo Agazaniga, de nueve años, portero de Total Garantía, con experiencia en España y que viene a sumar para conseguir el objetivo. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que muy contento por el recibimiento de Nico, de toda la gente, de mis compañeros. Y nada, venimos a aportar, a crecer y a competir. Es lo que hacemos todos. A mi derecha, Eliberto Palacios, 27 años, jugador muy polivalente, que puede ocupar cualquier demarcación de la defensa, lo que nos sumará competencia a la plantilla. Bienvenido, Eliberto. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Nico y toda la gente me han recibido muy bien. Es muy importante para ir entrando al grupo. Son grandes profesionales, grandes personas y aquí estamos para luchar. Muy bien, pues he hecho esta pequeña presentación. Vamos con el turno de preguntas. Como siempre, ya sabéis, una intervención por profesional y por medio de comunicación. Empezamos con el compañero de TN de marca, Paco Gómez. Paco, adelante, con intervención. Hola, buenos días y bienvenidos a los dos. Preguntaros, tanto a Pablo como a Eliberto, ¿cómo se forjó el fichaje por el Elche? ¿Por qué os habéis decidido por el Elche? ¿Y si físicamente? Bueno, ¿cómo llegáis? En el caso de Eliberto, creo que llevaba un par de meses sin jugar. Por eso la duda de físicamente cómo está y para cuándo podría jugar. Esa sería mi pregunta para los dos. Gracias. Bueno, lo mío se dio un poco rápido a última hora porque desde el verano que estaba pidiendo salir de Tottenham para competir en otros clubes y entre ellos estaba el Elche. Así que, bueno, como dije recién, se dio todo muy rápido y al final, nada, pudimos cerrar todo con algunas complicaciones, pero bueno, se dio todo muy rápido y se portaron muy bien todos. Así que, acá estamos. Bueno, en cuanto a mí, fue algo que ya había tenido la oportunidad de trabajar con el profe Jorge. Así que habíamos compartido cierto tiempo en Atlético Nacional y me lo manifestó. Obviamente que yo también tenía muchos deseos de venir. Se conversó gracias a los directivos que me han dado esta oportunidad también de llegar aquí. Bueno, como se lo manifesté al profe, aquí hay un guerrero más que viene a luchar por cumplir el objetivo. Físicamente venía trabajando con un profesor personalizado en Colombia. No eran trabajos en grupo, pero sí era un trabajo muy individual, tratando de mantener la forma física, que es algo muy importante. Ya lo otro, llegando aquí y compartiendo con los compañeros, se va a ir retomando de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se puede formular también una pregunta para Nico Rodríguez o después con Nico, cuando acabemos con ellos? Por lo menos, en la vez que le decimos, hay una pregunta que consideréis de la persona que... Vale, pues la misma pregunta para los dos. ¿Por qué habéis aceptado el reto del Elche sabiendo la situación complicada del equipo en zona de descenso, con una racha tan larga de partidos sin ganar? Y luego a Nico Rodríguez me gustaría preguntarle si el Elche quiere incorporar a corto plazo dos jugadores más, las dos fichas libres que tienen. Y si esta plantilla, si lo que se ha hecho en el invierno, pues es de la Comisión Deportiva o es de Bragarni, del propietario. Eso era, gracias. Bueno, yo lo consideré porque vi que era un club que estaba en crecimiento, vi que podía seguir creciendo, aportar mi granito de arena y bueno, en lo que pueda ayudar al equipo para salir de esta situación. Y nada, muy contento la verdad, así que a trabajar y a seguir peleando. Bueno, yo me decidí porque este es un gran reto. Me gustan los retos importantes. Además que deportivamente es una gran oportunidad. Y llego aquí, me encuentro que este es un gran grupo. Son todos luchadores. Obviamente que yo también vengo en esa tónica, aportar desde donde me toque, sea un minuto, sean 90. El tiempo que está en campo, daré mi 100% para ayudar al grupo. Buenos días, Pepe. Bueno, desde el primer día la propiedad nos marcó una hoja de ruta muy clara y cada una de las decisiones tienen como objetivo ser cada día mejor. Y a eso nos ceñimos. Gracias. Hola, buenos días. Dar la bienvenida a... ¿Me escucháis? Sí, buenos días. Dar la bienvenida a Paulo Gachaniga y también a Elibelton Palacios. Mi pregunta es solo para el director deportivo, Nico Rodríguez. Nico, me gustaría saber cuál es tu grado de satisfacción con esta plantilla que se le ha quedado al Elche Club de Fútbol. Si como director deportivo estás plenamente de acuerdo con todo el trabajo realizado y con todas las decisiones que se han adoptado. Gracias. Buenos días. Bueno, desde el primer día, y creo que van 21 meses, hemos trabajado con total implicación y dedicación para conseguir los objetivos del club. Y así va a seguir siendo. La satisfacción. Pues uno nunca termina de estar satisfecho con los mercados, con los términos de mercados. Siempre pienso que se puede hacer mejor. Siempre pienso y siempre trabajamos para ser cada día mejor. Y bueno, pues a eso nos remitimos, en ser cada día mejor. Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenido, Paulo. Bienvenido, Elibelton. Quería preguntarle a Paulo sobre la competencia que va a tener. No es fácil, ¿no? Supongo que será un reto todavía mayor para ti el hecho de tener como competencia bajo palos a Edgar Badía. A Elibelton quería preguntarle sobre cómo ha sido este primer día de trabajo junto con el resto de sus compañeros y a Nico. Hablando sobre que el objetivo es mejorar, si Nico cree que con los futbolistas que a día de hoy tiene acceso el Elche Club de Fútbol, me refiero evidentemente a jugadores en paro, a agentes libres, si esas dos fichas podrían permitir al Elche Club de Fútbol mejorar con esas opciones que hay a día de hoy. Gracias a los tres. Bueno, el primer día que llegué, que entrené solo, estaba en el vestuario, entró Edgar. Primero que nada los felicité porque está haciendo un campañón. Y su respuesta de él fue a ver si entre los dos sacamos esto adelante. Así que más o menos te resumo la respuesta. Yo vengo, como dije antes, a competir, a trabajar, a seguir creciendo y bueno, creo que de eso nos podemos aprovechar tanto el club como yo, como Edgar y todo el equipo para seguir creciendo. Bueno, mi primer día de entreno lo realicé ayer también, individual, pero los compañeros de entrada me manifestaron que estaban a disposición en lo que yo necesitara. Creo que ha sido un gran recibimiento y obviamente yo también les expresé que venía a dar mi 100%. Quería llegar a ayudarles y estoy a disposición de todos los consejos, de todas las pautas que ellos me puedan dar para entrar lo más pronto al grupo y obviamente aportar todo lo que pueda. Buenos días, Jero. Bueno, de las situaciones complicadas se sale remangándose y estando más unidos que nunca. Entiendo que, bueno, y sé lo duro que ha sido para llegar a primera división, lo mucho que nos ha costado a todos, pero esta plantilla ha demostrado un compromiso fuera de toda duda y está perfectamente capacitada para conseguir el objetivo de la permanencia. La temporada pasada a estas alturas nadie creía que íbamos a conseguir el ascenso y si alguien tuvo fe y tuvo constancia fue esta plantilla, con lo que a día de hoy tenemos y les debemos un respeto máximo y lo ponen en valor sobre todo eso y tenemos que confiar ciegamente en ellos. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero a Pablo de Bazaliga quería preguntarle por qué, si sabía que Ruso Rodríguez se había marchado del club porque no disponía de minutos y sabiendo lo comprometido a que va a ser su situación, por qué ha aceptado la oferta del Elche, luego a Elibelton, si se considera ya preparado para entrar en la convocatoria de cara al encuentro del viernes frente al Celta y a Nico, ¿qué le comenta la propiedad Cristian Bragarni sobre esas dos fichas libres y las posibilidades de mercado que hay con jugadores en paro? ¿Hay algo interesante que pueda venir o está ya totalmente descartado que venga alguien más? Gracias. Bueno, como dije antes, vine a competir, a dar lo mejor de mí. Sé que es un reto difícil, pero bueno, estoy para afrontarlo, para aceptarlo y estoy a disposición del entrenador por si me necesita. Pero ya te digo otra vez que vine a competir y a dar lo mejor. Bueno, estoy con todos los deseos. Como lo manifesté ahora, estaba entrenando personalizado para mantener un poco mi forma. Creo que he llegado muy bien. Y llego con toda la disposición hacia el cuerpo técnico, estar muy atento en cuanto me necesiten, poder entrar y aportar al máximo, aportarle a ese grupo de guerreros que partido tras partido luchan por conseguir el objetivo. Quiero ser un guerrero más que entre a esa competencia, a buscar cumplir el objetivo. Buenos días, José Antonio. Bueno, en relación a tu pregunta, se sigue peinando el mercado, se sigue valorando, se siguen poniendo nombres para su valoración. Pero en este sentido, comparto la opinión del míster del otro día. Bueno, que hacer incorporaciones, por nombrar superiores a Fidel en este caso, pues es complicado, no es fácil. Por lo que todos entendemos que lo que tenemos que hacer es valorar y reforzar a cada uno de los integrantes de esta plantilla, jugadores que han tenido menos participación que aporten, jugadores que vienen nuevos que aporten y reforzarles en la idea de que ellos son los principales artistas y los que nos van a ayudar a conseguir el objetivo de la permanencia. Muchas gracias. ¿Turbo Martín, CMCA? ¿De dónde originan? No, no tengo preguntas para formular. Solo darle la bienvenida a Aribentón y a Pablo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Turno para Adrián Díaz. Hola, muy buenas. La primera pregunta para Pablo. ¿A dónde está llegada? ¿Cómo es pasar de un club tan grande, recientemente finalista de Champions, como el Tottenham, con unas instalaciones espectaculares, a un club como el Elche, más humilde? Luego también preguntarle a Eli Belton en qué ha progresado desde aquella primera etapa en Europa con el Brujas belga y si el profe Almirón le ha dicho si le quiere más como central o como lateral derecho. Y luego también una pregunta para Nico, saber si después de que Almirón pidiera hasta seis refuerzos y teniendo remanente económico, porque el Elche solo hizo dos fichajes más uno fuera de plazo y dio cuatro bajas en el último día de mercado. Gracias. Bueno, uno viene de donde viene. En mi caso, nunca me costó adaptarme a ningún club, a ninguna situación. Y nada, venir del Tottenham a Elche es solo cuestión de adaptación y nada más. Acá en el vestuario la gente me trata increíble y bueno, creo que eso vale más que cualquier cosa. Bueno, considero que ahora soy un jugador más maduro. He tenido la oportunidad de sumar muchos partidos en este transcurso del tiempo, del lapso que terminé en Brujas. Así que ahora me considero, soy un jugador más maduro. Lo manifesté y lo vuelvo a manifestar ahora. Estoy a disposición desde donde me toque aportar, siempre dar lo mejor, sea de lateral derecho, izquierdo, de central, de extremo, en la posición que me corresponda. Siempre haré mi 100% para aportarle al grupo. Buenos días, Adrián. Todos sabíamos que durante la temporada íbamos a tener momentos complicados. Esperemos que el partido del fin de semana pasado, sobre todo la segunda parte, nos sirva como punto de inflexión porque sabemos que tenemos una plantilla competitiva, que nunca se ha dejado ir, que se sobrepone a todas las adversidades que ha tenido y que a día de hoy lo que nos centramos es en la victoria contra el Celta, que nos daría ese impulso. Y una vez más, poner en valor el carisma, la complicidad y sobre todo la implicación que tiene esta plantilla. No quiero dejar pasar la oportunidad de, bueno, sobre todo transmitirles plena confianza en que van a ser capaces o vamos a ser capaces de conseguir el objetivo. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bienvenidos a Paulo y a Libeltón. Quería preguntarle a Paulo un poco cuáles son sus características como portero. Y luego reiterar, si cuando te dijeron de venir al Elche ya viste que estabas garbadía y es una situación similar a la que has vivido con Lloris o crees que va a ser diferente a tu etapa en el Tottenham como segundo portero. Quería también preguntarle a Libeltón, ha estado en Europa pero no ha jugado en la Liga Española. Si cree que la Liga Española le va a obligar a ser mucho más exigente futbolísticamente porque viene de una liga que teóricamente es menor como es la de Colombia. Y a Nico, un poco, ¿qué opina de ese malestar que se vio el otro día en la protesta de las peñas? Las peñas dicen que la falta de fichajes puede perjudicar al Elche y que se está dejando caer al equipo. ¿Cuál es su opinión? Y si con esta plantilla, creo que lo has dicho, pero reiterar que si con esta plantilla crees que se puede salir del censo. De momento son 15 jornadas sin ganar. Gracias. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Sí, te quería preguntar si cuando viniste a Elche te comentaron que estaba Badría, que es uno de los mejores porteros ahora mismo de la Liga y que ibas a disponer de pocos minutos. ¿Qué diferencia puedes encontrar aquí con respecto al Tottenham que estaba Lloris como primer portero? Bueno, siempre disfruté la competencia sana con grandes arqueros y me sirvió para crecer a mí. Entonces, estoy acá para seguir creciendo y, como dije antes, competir y dar lo mejor. Bueno, llego a poner a disposición mi talento para el equipo y obviamente que la Liga es muchísimo más competitiva que la colombiana, pero llego con mucha disposición de seguir creciendo y obviamente que el apoyo de todo el plantel, de los directivos, ha sido muy importante. Ahora estoy en el proceso de conocer a los compañeros y obviamente lograr entenderme con ellos. Hola, muy buenos días. Bueno, ya sabemos que nuestra afición está muy viva, muy implicada, pero ahora toca estar todos unidos para el viernes ganarle al Celta. Y, por supuesto, poner en valor una vez más, no me canso, que nuestra plantilla tiene máximo compromiso para sacar el objetivo adelante. Gracias. Incerramos con Jorge Abuelo, el año final de España. Hola, buenos días. Lo primero de todo, Eli Belton, Paulo, bienvenidos a ambos. Tenía una pregunta para vosotros. Me gustaría saber, pues bueno, qué es lo que más os ha llamado la atención en estos primeros días, lo que más os ha llamado la atención del Elche, del club, de la ciudad, también como habéis visto al equipo. Y para Nico tenía también una pregunta. Me ha parecido entender en la respuesta al compañero de la cadena SER, Pepe Morago, que decías que la propiedad era quien había marcado la hoja de ruta de la planificación deportiva. Siendo así, Nico, querría saber si entre tu criterio y el de la propiedad han existido discrepancias y en tal caso, ¿cuáles? Muchas gracias. Bueno, lo que a mí me llamó más la atención, antes de venir acá, me informé del club, del vestuario y bueno, me hablaron muy bien y después lo pude vivir. Así que sí, es eso. Lo que más me llamó la atención es la unidad que tiene el grupo en este momento tan complicado, como bien decía Nico, y nada, es algo de destacar. Comparto un poco lo que acaba de decir mi compañero Pablo, algo que también me lo han manifestado, la calidad del grupo y el compromiso que tenían, que tienen por este gran objetivo y obviamente que he llegado aquí y lo he podido vivir. Así que resalto la calidad de seres humanos, de profesionales y el compromiso que tienen con la institución. Muy buenas. Sí, hacía referencia sobre todo a que la nueva propiedad nos marcó a su llegada una hoja de rebuta muy clara y va encaminada a ser, creo que en todos los departamentos, a ser cada día mejor. Y en eso estamos, ese es el objetivo unificado. Muchas gracias.